Gracias. Y en eso. Esto, ahí lo pones. Creo que me voy a quedar aquí. Estoy más cómoda para ver. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Se me escucha? Sí. Pues mejor que aquí. Aquí veo. O sea, me ven y yo veo las diapositivas y puedo controlar mejor. Perdón por la voz. Me he enfriado y estoy. Y tengo una voz rasposa. Vale. Bueno, voy a hablar de cómo surgió el proyecto del toque manual de campanas, de algo que no nos podíamos imaginar y cómo ha llegado a ser patrimonio cultural de la humanidad y cómo nos parece que eso era mucho cuando empezamos y ahora nos parece poco. A ver si esto. Vale. Todo esto quizá empezó, la raíz de todo esto, es en el 2016, cuando, claro, aquí me tengo que referir a lo que ha dicho Araceli, la presidenta, y luego lo que ha dicho María Pía, sobre la actividad, en este caso, de Hispania Nostra, cómo los premios de patrimonio europeo, que da Hispania Nostra, los propone Hispania Nostra y los da Europa Nostra, cómo en el 2016 se reconoce el trabajo de los campaneros de la Catedral de Valencia. Se les da un premio y va a la reunión de 2016 en Morella. Nos comentó algo y, bueno, la siguiente, bueno, paralelamente, perdón porque estoy que no tengo la voz, en el 2017 hay una solicitud del grupo mixto del Senado y, bueno, hacen una, quieren, tengo poco tiempo, hay un acuerdo unánime, hacen preguntas, porque son partidos políticos, hacen preguntas que, ¿qué diablos es esto del toque de campana?, y al final resuelven, hay un acuerdo unánime de la Comisión de Cultura del Senado que insta al Gobierno a que adopte una iniciativa para conseguir el reconocimiento del toque de campanas como bien de interés cultural inmaterial. Pero, fíjense, que no dice toque manual, que es la fundamento donde nos hemos agarrado, porque el toque de campanas electrificado, bueno, pues, sí suenan, pero no es un toque de verdad. Y, bueno, y solo lo hace a nivel nacional, ¿no? Y, bueno, apoyados en esto, en el siguiente reunión de asociaciones de Hispania Nuestra en Málaga, en ese edificio de la aduana, con el asunto museo, pues, en vez de venir, no sé por qué, no vino el premiado, premiado, pero aparecieron los campaneros de Albaida. Y yo pensaba que tenían que hablar, les dije, vaya, pues, hablar vosotros. Creo que les dio un ataque de no sé el qué, se lo prepararon, me lo han comentado luego, yo en ese momento no era consciente, y hablaron de las campanas. Bueno, debieron convencer a nuestra presidenta, a Araceli, porque al año siguiente era el año europeo del patrimonio cultural, y en ese edificio les propone que porque si se puede hacer un toque de campanas general en toda Europa. Y estos campaneros que habían llegado y se habían puesto a hablar, pues, dijeron que sí. Y, bueno, pues, nuestra presidenta tiró para adelante y el asunto fue que en febrero pues Hispania Nostra y los campaneros de Albaida, que es en Valencia, se convoca un toque manual, que esa es la diferencia que nos lleva de campanas en España y en Europa. ¿Por qué manual? Porque eso implica que hay una comunidad portadora que está tocando, es una mano, ¿no? Y eso es lo que le hace que sea patrimonio inmaterial de alguna manera. Bueno, eso se decide una fecha, en abril, es el 21 de abril, un sábado a las 12 de la mañana para que estén libres y el objetivo, nos teníamos que plantear un objetivo y nos lo planteó aquí Bárbara. Ah, pues tiene que ser el no a más. No a más, pues el no a más, pues que patrimonio inmaterial de la humanidad nos pareció el máximo por lo que había que luchar y fue Bárbara la que yo creo que lo dijiste y, bueno, pues nos metimos a ello porque, claro, que, ¿cómo no? Aquello, pues hubo una respuesta, trabajamos mucho, se trabajó mucho y hubo una respuesta de los campaneros, de asociaciones de campaneros, no hay muchas, pero pusieron sus, ¿cómo se llama esto? sus carteles, la anunciaron, asociaciones culturales vinculadas a Hispania Nostra y, bueno, ahí llegaron y tocaron gente como en Toledo, en este caso, alguien que no conocíamos o otro, o sea, que se implicó y otros sitios como la Catedral de Pampona que tiene una asociación de campaneros, ¿no? y que tocó, pero entonces todos avisaron a los medios, ¿no? Porque muchas cosas las tenemos por los medios y desde una catedral que es la única que tocó a los campaneros de Zamora que se fueron porque fueron por los distintos pueblos y se dan cuenta están toda una serie de personas viendo cómo van a tocar las campanas pero si se fijan en la iglesia es una iglesia derruida, no tiene techumbre, debajo hay nada, hay hierbajos, pero todavía sigue la espadaña y allí tocaron los campaneros y es la despoblación, esa es la imagen y cómo los vecinos se sientan allí a ver cómo se revive ese pueblo, ¿no? Bien, ¿qué es lo que se puede sacar aquí? Y de alguna manera es lo que has dicho María Pía de los dos niveles, de los tres niveles, ¿no? Es que cuando dos asociaciones se unen se consiguen cosas extraordinarias. En este caso una asociación como Hispania Nostra muy genérica que es patrimonio en general y otra ya más concreta que eran los campaneros de Arbaida y cómo uno con otra son como las dos patitas que andamos porque primero es una pata y luego la otra y así se anda. Bien, ese toque tocaron para nuestra sorpresa 321 campaneros registrados en Europa 126, en Italia se pusieron las botas y tocar, tocan mucho y manualmente todo, y en España 195. Si nos fijamos en España la mayor participación es en la zona de despoblamiento, o sea, la imagen que puse es una zona rural despoblada donde los vecinos es su identidad y vuelven al pueblo y quieren tocar o que se toquen sus campanas o pueblos que están en una situación de cierto abandono, ¿no? Bueno, esto fue en Albaida cómo se tocó porque era el centro y bueno, fue una emoción muy, muy grande y los medios vinieron, etcétera, y aquí sí que podemos ver el campanario mimado, cuidado porque está limpio porque las campanas voltean, no tienen una red que les impida que luego, a lo mejor hay alguna foto en donde se ve que las campanas no voltean porque les han puesto una red y bueno, pues esto tenemos, a ver si consigo darle, no, esto, sí, bueno, esto es en Italia pero no suena, tendría que sonar esto es uno de los vídeos que nos mandaron de Italia de cómo habían tocado, ¿no? y bueno, son muy bonitos porque hay sitios, bueno, están todos colgados, España Nuestra colgó todos estos vídeos si se pueden ver, ¿no? Bueno, ya los moloñeses se pusieron, vamos, se fueron a tocar, ¿cómo se llama esto? con el campanario móvil en el Vaticano porque el Vaticano las tiene las campanas electrificadas y entonces salió el Papa, tocaron con eso, bueno, se montó una, es muy notable, ¿no? Bueno, ¿qué pasó a raíz de eso? Pues que acabamos firmando un convenio y hicimos actividades y conectamos con el Ministerio de Cultura, ¿no? Las actividades, pues voy a poner una que fue que la reina lo solicitó porque la presidenta nuestra al hablar con ella porque es nuestra presidenta, donos la reina, se interesó por aquello del despoblamiento y había una jornada de mundo rural despoblado y entonces se fue a tocar allí. Tuvieron que ir los campaneros, tanto los de Albaida como otros de Castilla, León, tuvieron que pagárselo a ellos, les costó el trabajo porque tienen trabajos todos, etcétera, ¿no? Se hizo. ¿Qué problema hubo? Que en una parte no se pudo baltear las campanas porque les habían arreglado el campanario y no estaba bien arreglado para el toque de campanas porque no se tocaba allá. Bueno, y entonces se deslució un poco, lo que pasa es que eso no se notó. Porque sonaron lejos y ya está. No se ve. Bien, entonces, en el 2019, vamos avanzando, se declara en España el toque manual de campanas como manifestación representativa cultural inmaterial. Eso que significa que tenemos una ley, una norma que lo protege. Esa norma se basó en los trabajos, bueno, María Pía, en tu recolección de trabajos, porque fuiste tú la que nos llamaste, nos pusimos en contacto y entonces la ley se hace con todo un trabajo previo de estudio de, en este caso, de lo que son las campanas como instrumento músico compuesto campanas, su torre, el campanario y los campaneros. Entonces, lo que va cogiendo la ley es lo que se había trabajado y esto, bueno, lo he puesto ahí y se ve muy mal, es un documento que está colgado, sigue colgado, ¿verdad, María Pía? Y es la base de esta ley, ¿no?, que lo recoge como es un antiguo organizador de la sociedad, es un sistema de comunicación tradicional y que debe ser protegido porque hay falta de campaneros y hay que hacer una sensibilización social, lo recoge bien. Luego, seguíamos con el ministerio y entonces, para llegar a la UNESCO, pues bueno, no puede hacerse, o sea, no podemos como asociación nosotros y solitos a la UNESCO, tiene que ir la administración del Estado. Entonces, tiene que ser el ministerio de Cultura, en este caso, el que solicita a la UNESCO que se inscriba como una lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. Y entonces, bueno, pues el ministerio empezó a actuar, pero tienen que pasar, hay una serie de trámites complejos, tienen que pasar antes por el Consejo de Patrimonio, comunicarlo para que el Consejo de Patrimonio, se reúna el director general de Bellas Artes con todos los de las distintas comunidades, tienen que comunicarlo, dijeron que sí. Y bueno, aquí el trabajo fundamental fue la Subdirección General de Gestión de Bienes Culturales y María Pía por el otro lado que era la persona con la que trabajábamos. Bueno, ya ha hablado María Pía de la importancia que da la UNESCO a las comunidades portadoras, entonces, cómo se trabajó con las comunidades portadoras. Llegamos, pues entonces, se trabajó, se trabajó con el ministerio, tuvimos que hacer el expediente, nos reuníamos, era el COVID entonces, ¿verdad? Nos pilló, ¿verdad? Nos reuníamos por videoconferencia y bueno, pues íbamos poniendo, nos iban poniendo deberes y entonces los campaneros y por España nuestra trabajaba yo, íbamos trabajando, ¿no? Y entonces, y María Pía por la parte de la administración, entonces se iba haciendo y luego la gente de la Subdirección General también a nivel normativo, cuidado que esto no se puede aceptar, que esto sí se, o sea, lo que te puede, o sea, a nivel ya más técnico y administrativo, ¿no? Bueno, pues conseguimos pasar las listas y hasta un punto, bueno, la reunión era en Rabat, ¿no? Tenía, pues, tenía un montón de 46 peticiones para entrar en la lista representativa. Entonces, la mayoría de ellas se tenían que discutir en las sesiones porque hay unos técnicos que estudian las propuestas y les parecía que tenían problemas aquí o allá. entonces, eso había que debatirlo y había unas pocas entre las cuales estábamos nosotros que los técnicos lo recomendaban, es decir, habíamos pasado y entonces nos tenían que bendecir ya, ¿no? Más o menos y bueno, nos felicitaron por el trabajo y había que presentar un vídeo y nos felicitaron también por el vídeo. Es algo que llevó a que los propios campaneros dijeran ah, pues esto hay que celebrarlo, vamos a hacer un toque de campanas de celebración. Bueno, lo transmiten por el chat que tienen un chat, etcétera y entonces, bueno, pues se lo creen algunos pero otros no se lo creen del todo. Bueno, oye, cuando estemos en la reunión, cuando veamos que sí, bueno, pues tuvimos a los campaneros pendientes de la reunión de Rabat a ver si los aceptaban o no nos aceptaban. Yo me quedé con la, llevando la parte técnica, vamos de, y se iban inscribiendo y cuando vieron que pasaba se inscribieron más que iban a tocar. Luego tocaron, eso nos fue un jueves, yo creo, y entonces se cerraba el viernes las sesiones y el sábado era lo que había que tocar, era el 3 de noviembre, que era un sábado donde se puede tocar. Estas son las reuniones en Rabat, los campaneros fueron en una serie, un montón de campaneros fueron, como hubo una reunión previa en Madrid, unos vinieron a Madrid y se desplazaron y otros se fueron a Rabat. O sea, así, y aquí tenemos en esta foto que hay tres, pues el de medios de Hispania Nostra está por ahí y los otros dos son campaneros. Bueno, esto es la parte de cómo se iban inscribiendo, cómo, sí, cómo, bueno, pues cómo funcionó y cómo recogimos los vídeos, los toques son 192, bueno, estos son los vídeos de lo que tocaron, está colgado en Hispania Nostra, tocaron, por ejemplo, en Santiago, es que no veo aquí para poder avanzar en la Seu Bella de Lérida, por ejemplo, y aquí en León, que es un campanario que ya le pregunté pero ¿dónde está la iglesia? Está aparte. Es espectacular esto. Bueno, no voy a poner estos, pues tienen gracia, voy a pasar la diapositiva. Y de ahí sale que hay que hacer el Plan Nacional de Protección del Toque Manual de Campanas, lo hace el Ministerio de Cultura y con Hispania Nostra y los campaneros de Albaida como comunidad portadora en los dos niveles que ha explicado María Pía muy bien. Bueno, en el Plan Nacional se hace una encuesta. Lo que ha hizo Hispania Nostra, porque aquí es que tengo que explicar dos cosas, es que ha colgado los vídeos de los toques de campanas. Se tocaron todos a la misma hora excepto algunos campaneros que iban por varios pueblos y lo hicieron a distintas horas de un mismo día. Entonces, es un repositorio de los del 2018 y la celebración cuando se ha hecho Patrimonio de la Humanidad, la declaración de la UNESCO y la encuesta del Plan Nacional. El Plan Nacional lo que pretende es recoger la problemática con una encuesta endiablada, porque es endiablada, preguntando de todo. Y me escribían luego y decían y esto lo tenemos que contestar todos. Hombre, mejor quizá los representantes de asociaciones preguntaban cosas que no sabían y yo quiero poner otra cosa. Bueno, pues es la encuesta y sobre esa encuesta es con la que se pretende trabajar, reunir a los campaneros. Bueno, todo esto, aquí, por ejemplo, en Extremadura, la lista, porque este hizo todo un informe con todos los que tocaron, no veo bien, 19 no tocaron, los hizo tocar, porque, los movilizó. Entonces, esto ha dado una situación de empoderamiento y expansión. La Extremadura es lo más llamativo que en unos dos años ha conseguido todos los 19 pueblos que haya gente que tenga, que le interese, que sean campaneros y los pone a tocar y meterse, por ejemplo, en la Semana de la Ciencia y pone los toques. ¿Por qué? Bueno, este caso es un profesor de instituto que tiene una plaza volante y es quizá más fácil o más difícil, ¿no? Y entonces, bueno, pues hacen jornadas, el empoderamiento de que sean patrimonio de la humanidad, sí, la autoestima, como en Mondoñedo, bueno, como esa expansión en Galicia hace que se unan una asociación general de patrimonio con unos campaneros, la Asociación de Gallega, y luego, pues como se hizo el toque en distintos lugares hace unos días, el fin de semana anterior, yo creo, que ni lo tenemos registrado ni nada, ha sido algo muy espontáneo y lo que quería ya era poner, bueno, ya no voy a poner los gallegos, pero sí me gustaría dedicar, puedo dedicarle unos minutos a que hablen los propios campaneros. La problemática, no voy a pasar, entonces, frente es la desaparición, el electrificado y que los campaneros se arreglan mal, ¿no? Serían los problemas. Entonces, respecto a las catedrales, a ver cómo puedo poner. Este es el presidente de los campaneros gallegos. Si la catedral no toca de verdad, sus iglesias tampoco tocarán. Me parece un comentario muy acertado. Los ingleses, consideran que el tema de tocar la campana tiene que ser manual, porque si el propio pueblo pierde eso, pues como que pierde esencia. Si no somos nosotros los encargados de llamar a la relación, ¿cómo vamos a meter las máquinas ahí en algo tan importante? Paso a la siguiente, ya es el final, porque quería que fueran la propia comunidad portadora de verdad y Antonio Berenguer. Buenos días a todos y a todas. Soy Antonio Berenguer, coordinador de Campaneros de Albaida y quisiera exponer a mi compañera de batallas a paz, pues un poco lo vulnerables que somos los que sostenemos el patrimonio inmaterial. En este caso, los campaneros y campaneras de España. Gracias a la declaración que obtuvimos el año pasado de estar inscritos en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, pues bueno, creemos que ha sido un chute de autoestima a todos los grupos de campaneros. Hay que tener en cuenta que tocar las campanas se hace desde un punto muy alto, el instrumento que nosotros tocamos está muy alto, no sabemos muy bien si nos escuchan o no nos escuchan ni cómo nos escuchan y es un trabajo solitario, estamos cada grupo en su torre tocando y desde 2018 lo que creemos que hemos conseguido es aumentar la autoestima de todos los grupos de campaneros y sentirnos que estamos en red, no solo en España, sino junto con otros países que también mantenemos este patrimonio inmaterial. Somos especialmente castigados y vulnerables porque lo moderno vino a matar lo auténtico en las anteriores décadas que nos preceden y la electrificación y la modernidad se imponían y la figura del campanero con toda la riqueza y su sabiduría que llevaba en la cabeza de generaciones y de generaciones donde tenía todos los toques guardados en su cabeza, pues la mayoría de veces se han ido junto con cuando el campanero o la campanera ha fallecido. Tenemos esa vulnerabilidad de que tocamos instrumentos que no son nuestros, que son instrumentos de otras entidades o instituciones también. Tenemos la vulnerabilidad de que a veces se restauran las torres o se restauran las campanas y no se exige a día de hoy un visado y una supervisión de los proyectos, por tanto, va en contra muchas veces por desconocimiento, no por mala fe, pero sí por desconocimiento de en qué consiste un campanario. Todo en sí, él es un instrumento musical y lo que no se tiene en cuenta muchas veces a la hora de restaurarlos es el toque manual de campanas y muchas veces se hace irreversible que ese campanario vuelva a tener vida. Nosotros llamamos que los campanarios con vida son aquellos que están habitados, cuidados con mucho cariño por los campaneros y campaneras. Y otra parte de la debilidad de los grupos es la parte financiera. Un accidente en la campana suele ser serio, aunque no suelen ocurrir, pero tenemos que contar con un seguro. Esos seguros son bastante caros, no todas las compañías quieren asegurar esta actividad y no contamos con una financiación de las administraciones que ayuden a los grupos de campaneros para poder realizar su actividad y también lo sacrificado que es. Por ejemplo, en Albaida tocamos más de 3.200 veces a lo largo del año. Todos los días se toca a manos de la Sagristana, pero todos los toques que se hacen desde arriba de la torre los hacemos todo el grupo de campaneros. Hicimos una transición de campaneros remunerados en el año 92 a voluntarios por el patrimonio. Todos somos voluntarios y eso también es un punto débil. Por lo menos los gastos obligados que tenemos muchas veces hacemos verdadera ingeniería económica para poderlo sacar sobre todo pagando con las cotas de los campaneros o los amigos de las campanas. Y nada, mucho me podía extender sobre las debilidades pero también estamos optimistas porque desde hace unos años cada vez son más los grupos de jóvenes en España que recuperan el toque manual de campanas pese a todas las dificultades con mucha ilusión. Si hay algo que nos caracterice a los campaneros es la pasión por lo que hacemos ese sentimiento de vocación y entonces pues vamos a seguir trabajando junto con Hispania Nuestra y el Ministerio de Cultura que ahora estamos elaborando el Plan Nacional de Salvaguarda del toque manual de campanas que esperemos que sea un instrumento de trabajo y de aplicación práctica que dé un apoyo y un impulso a la recuperación del toque manual de campanas en cuantos más pueblos y ciudades mejor de España. Muchas gracias a la organización por dejarme participar y enhorabuena. Gracias. Fenomenal, Paz. Bueno, la siguiente vamos un poco mal de tiempo. Entonces, la siguiente persona que tendría que intervenir Luis Pablo Martínez San Martín desgraciadamente han operado su madre todo está bien pero él no ha podido desplazarse desde Valencia. Es una pena que no esté vamos a proyectar un vídeo que él ha mandado pero es una pena que no esté porque él es técnico inspector de patrimonio de la Generalitat de Valencia y fijaos que es la persona dentro de la Generalitat Valenciana que ha coordinado las candidaturas fijaros del Palmeral de Elche de la candidatura del Misteri de la Festa de Elche del Misteri también ha coordinado la candidatura conjunta del Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia y el Tribunal de las Aguas y también intervino en el expediente de la lista bueno el registro de buenas prácticas de la Escuela de Puzol también es decir que me da mucha lástima que no esté porque es una persona que ha colaborado ha coordinado esos expedientes y en la hora de los debates y todo tiene mucha experiencia porque son ámbitos muy distintos desde el Palmeral que es más bien paisaje ¿no? a otros como el Misteri o lo de los hombres buenos como asociación constituinaria etcétera ¿no? pero bueno vamos a ver un vídeo y ya con ello terminamos esta segunda fase y cierra Sara González Cambeiro para luego pasar al café muy buenos días agradezco a la organización por haber contado con mi participación en esta fantástica jornada de buenas prácticas y lamento poder estar con ustedes y poder saludar en persona a las magníficas compañeras con las que comparto la sesión a las que tanto aprecio y admiro y bueno el caso que les quiero presentar es el de las buenas prácticas de salvaguarda del Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia debo comentar siquiera muy por encima qué es el Tribunal de las Aguas porque yo creo que aunque sea muy visible yo creo que es un gran desconocido en toda su complejidad el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia es una institución colegiada formada por los síndicos presidentes de nueve comunidades de regantes del Bajo Turia que riegan el corazón de la huerta de Valencia los datos de la candidatura en 2009 mostraban que el Tribunal gestionaba tiene jurisdicción sobre un total de 11.691 comuneros regando una superficie de prácticamente 3.500 hectáreas distribuidas a lo largo y ancho de 23 municipios de la huerta de Valencia una imagen de la huerta de este paisaje cultural maravilloso y excepcional comestible que tantos servicios ambientales nos presta y que no nos podemos permitir el lujo de perder y aquí en esta imagen en esta diapositiva ustedes pueden ver la distribución territorial de las acequias del Tribunal al norte del río Turia que son las que están con la superficie en color verde son las de Tormos Mestalla y Rascaña y las acequias del Tribunal al sur del río Turia que son las de Cuar, Benangeli y Faitanar Mislata, Chilibella Favara y Rovella que son las que están en tonalidades azules pueden advertir también que hay muchos otros colores y eso lo que refleja es que no todas las comunidades de regantes de la huerta de Valencia forman parte del Tribunal de las Aguas y esto es fruto de la compleja historia del desarrollo de este paisaje cultural desde época andalusí El Tribunal de las Aguas cumple una doble función la gestión mancomunada del agua de riego y la resolución de conflictos Esta doble función se expresa en dos formaciones institucionales especializadas vinculadas a espacios culturales diferenciados Ambas son tribunal pero son diferentes y tienen lugar en momentos y en lugares diferentes Una es muy conocida y yo diría famosa que es la Audiencia Pública de Justicia lo que podríamos denominar el Tribunal en sentido estricto y la otra es invisible a ojos del gran público es lo que se denomina la Junta de Síndicos la Junta de Síndicos A la izquierda tiene una imagen de la sesión la Audiencia Pública del Tribunal todos los jueves a mediodía pero lo que no todo el mundo sabe o no mucha gente sabe es que al acabar la Audiencia Pública del Tribunal los síndicos suben al último piso de la Casa Vestuario que es un inmueble que está enfrente de la Puerta de los Apóstoles de la Catedral donde tiene lugar esta reunión de tipo administrativa donde se discuten los asuntos relativos a la cantidad de agua disponible a las relaciones con otras instituciones etc. Digamos que la Audiencia Pública ejerce la función jurisdiccional en sentido estricto mientras que la Junta de Síndic se encarga del gobierno y de la gestión del agua de manera mancomunada entre las las nueve comunidades largantes aquí pueden ver en esta imagen dentro de lo que es la Plaza de la Virgen de Valencia en la edad media llamada Plaza de los Cortes Plaza de las Cortes la Puerta de los Apóstoles de la Puerta Gótica de la Catedral que es donde tiene lugar la Audiencia Pública del Jueves de Mediodía y frente a ella la Casa Vestuario que es donde se reúne en su último piso se reúne la Junta de Síndics oculta a la vista del público en cuanto a por qué se reúnen en esa plaza en concreto y a ese día en concreto el jueves pues no me puedo detener pero sí que les puedo remitir a una publicación reciente que pueden encontrar en el número 8 de los cuadernos del Centro Francés del Patrimonio Cultural y Material donde aburro la cuestión simplemente les puedo adelantar que el hecho de que se reúnen el jueves tiene que ver con el hecho de que era el día de celebración del mercado el día que atraía a los campesinos a los labradores de toda la huerta a vender sus productos pero no es la única explicación tiene que haber algo más porque si solo fuera el hecho de que se celebra el mercado ese día se reunirían en la plaza del mercado y no se reunían ahí no se reúnen ahí se reúnen desde la edad media en la plaza lo que se llamaba la plaza de las cortes por razones de orden público por razones de orden público porque ahí es donde estaba el ayuntamiento lo que era el antiguo ayuntamiento del ayuntamiento de Valencia en aquella época el consello de Valencia la ciudad de Valencia y la corte del gobernador del reino de Valencia si en algún momento por las cuestiones de agua había debate en la celebración de los juicios y las negociaciones sobre el agua que se hacían en público frente a la puerta de los apóstoles podían intervenir los oficiales públicos a dirimirlo y bueno en definitiva lo que no hay que perder de vista es que con independencia de esos espacios vinculados o situados en el centro de la ciudad de Valencia el tribunal de las aguas es una institución que tiene por en última instancia por misión permitir el buen funcionamiento y el funcionamiento adecuado del paisaje cultural de la huerta de Valencia sobre todo con una gestión adecuada del agua de regadío y en este sentido ya podemos centrarnos en lo que es la cuestión de las buenas prácticas de la salvaguarda y el ejercicio de la representatividad por parte del tribunal de las aguas porque como verán hay muchas buenas prácticas del tribunal que están ligados o que derivan de la inscripción en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial en el año 2009 junto con el Consejo de Hombres Buenos de la huerta de Murcia bueno la definición de salvaguarda del artículo 2.3 de la convención la conocemos todos no la voy a leer simplemente recordar que es una definición de tipo procesual que lo que hace es señalar una serie de actividades una serie de actividades que están encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial o sea son una secuencia una serie de diferentes actuaciones que tienen como objetivo garantizar la viabilidad del elemento patrimonial inmaterial ¿de acuerdo? y recordar en este sentido pues eso que la salvaguarda sería esa secuencia completa de prácticas que garantiza la viabilidad y el mantenimiento de los atributos que sustentan los valores del patrimonio cultural inmaterial aquí me aparto un poco más de la convención y entro más en la perspectiva de nuestra legislación de patrimonio histórico cultural en general en España pero sí que quisiera recordar que este sentido procesual de salvaguarda de la convención UNESCO 2003 guarda un claro paralelismo con el proceso patrimonial que vienen a prescribir nuestras leyes primero que nada la constitución y luego las leyes que la desarrolla de patrimonio histórico cultural tenemos en primer lugar la conservación protección que nos debe llevar al enriquecimiento acrecentamiento que nos debe llevar al acceso público sostenible todos estos son elementos que encontraremos en los preceptos más básicos del ordenamiento jurídico del sector de patrimonio histórico cultural cultural en España quiere decir esto que el número de buenas prácticas relacionadas con conservación protección enriquecimiento acrecentamiento acceso sostenibilidad es enorme es enorme no daría tiempo a abordarla en esta presentación que tiene que ser breve por fuerza entonces hay que señalar en primer lugar que dentro de ese conjunto de buenas prácticas que implementa el TN de las aguas hay un conjunto muy importante que son aquellas que constituyen las prácticas tradicionales las prácticas de recreación y transmisión ordinarias que están directamente relacionadas con el ejercicio de sus funciones constructivinarias regar bien preparar bien los campos celebrar su audiencia pública de los jueves a mediodía la reunión administrativa etcétera y lo que ocurre es que no vamos a detenerlos en ellas porque en definitiva están ya descritas en numerosos estudios y en la propia candidatura de la UNESCO y también porque nos desbordaría el tiempo disponible y yo quisiera en este punto centrarme en otro tipo de prácticas de buenas prácticas que desarrolla el tribunal y que van más allá del estricto desempeño de sus funciones pero son también buenas prácticas que contribuyen decisivamente a hacer frente a los desafíos que comprometen su viabilidad y al ejercicio consciente de la representatividad reconocida por la UNESCO en el año 2009 vamos a ver algunas de ellas bueno vean una cosa la extraordinaria visibilidad de la audiencia pública de los jueves a mediodía unida al predominio de la perspectiva jurídica porque los estudios sobre el tribunal han estado protagonizados en buena medida por los juristas luego hay otro elemento distorsionador que es la disminución del número de juicios celebrados y otro elemento que distorsiona la percepción adecuada de lo que es el tribunal de las aguas es que la huerta ahora está muy lejos del lugar donde se celebra la audiencia pública de los jueves a mediodía ¿de acuerdo? entonces aquí hay un conjunto de elementos que vienen a distorsionar o dificultar lo que es la adecuada comprensión de la naturaleza compleja y holística del tribunal de las aguas de la Vega de Valencia la visibilidad extraordinaria de la audiencia pública que llega a ocultar a las otras dimensiones de la acción del tribunal y estas otras miradas como el hecho de que predomine esa perspectiva jurídica o el hecho de que la gente que acude a ver la audiencia pública se encuentra con que prácticamente no se celebran juicios son muy pocos los que llegan a celebrarse ¿de acuerdo? resumiendo la fama del tribunal de la audiencia pública ha ocultado a la junta de síndicos a la sesión administrativa la falta de contexto interpretativo lleva a muchos a pensar que el tribunal es un ritual para turistas y no lo es en absoluto y además no hay nada que enoje más a los señores síndicos que es el estache de esto de que estaba haciendo algo como si fuera teatro para turistas estos dos elementos contribuyen a distorsionar la percepción y la adecuada comprensión de lo que es el tribunal y en definitiva dificulta una salvaguarda adecuada en cuanto a la perspectiva jurídica hay que tener en cuenta por ejemplo que el tribunal de las aguas se llama tribunal gracias a que en primera instancia llamó la atención de los juristas de la etnicola del reino de Valencia remontándonos a la obra de Francisco Javier Borrulli Viranova que defendió la jurisdicción privativa del tribunal de las aguas en el contexto de las cortes de Cádiz y es el que hablo por primera vez si lo pueden ver en la diapositiva del tribunal el tribunal de los acequieros de Valencia pero es que el tribunal no tenía nombre es que no tenía nombre cuando vemos la documentación antigua vemos circunloquios vemos perifrasis como por ejemplo la que van a ver a continuación este es un documento de 1879 aquí se alude a los síndicos de las siete acequias mayores de la vega de esta ciudad que forman el tribunal que semanalmente se reúne en el día de jueves en la plaza del aseo y puerta de la metropolitana llamada de los apóstoles no dicen el tribunal de las aguas no se ven obligados a hacer esta descripción tan compleja está claro que algunos de los letrados de las acequias contribuyeron a esa institucionalización del tribunal como lo conocemos a día de hoy con ese predominio absoluto de esa vertiente jurisdiccional y no debe de ser ajeno a ello que hubiese algunos letrados que compartieran o que sirvieran a diferentes comunidades regantes del tribunal y muy probablemente este Antonio Jack Sánchez que aparece en las ordenanzas de la acequia de Tormos de 1843 y que era secretario de varias de ellas y secretario a su vez del tribunal de las aguas pues contribuyera a que se institucionalizara la denominación tribunal de las aguas de la vega de Valencia la primera vez que he encontrado un sello en los archivos del tribunal de las aguas de momento solo he podido remontarme hasta 1875 en el archivo de la diputación provincial de Valencia y el pasado más reciente pues son numerosas las publicaciones de los juristas con relación al tribunal de las aguas y luego por otro lado está esta perspectiva apabullante diría yo de la audiencia pública es decir el hecho de ese tremendo protagonismo que tiene esa vertiente jurisdiccional del tribunal que oculta el resto de su labor en pro de la buena marcha de la huerta de Valencia llamó la atención de los artistas en fechas muy tempranas aquí tenemos el grabado de Tomás Rocafort de 1871 la famosa pintura de Bernardo Fernández de 1864 o la imagen orientalizante de Gustave Doré de 1874 y en definitiva a día de hoy si ustedes van y se acercan se aproximan los jueves a mediodía a la puerta de los apóstoles pues van a encontrarse un corro inmenso de personas alrededor de los síndicos que bueno que muchos de ellos o prácticamente todos ya son personas ajenas al oficio del labrador hay gran cantidad de ciudadanos y gran cantidad de turistas que acuden al llamado del aguacín del tribunal este efecto turistizador es muy antiguo ya y lo podemos ver incluso reflejado en postales de principios del siglo XX estos señores que lucen canotier yo creo que no eran labradores me da impresión de que no y a día de hoy lo que nos encontramos es esa marea de personas rodeando el tribunal levantando sus cámaras para tomar fotos y en definitiva como si fuera atracción turística y no lo es y no lo es el problema es que hay personas que en teoría son expertas o incluso creadores de opinión y que contribuyen a transmitir a la opinión pública una imagen del tribunal como si fuera eso una simple atracción turística por ejemplo aquí les traigo un par de titulares con 10 años de diferencia que vienen a subrayar este hecho el tribunal de las aguas estoy leyendo el de la derecha del 2023 así acabó una institución histórica en simple reclamo turístico en cambio encontramos a otro tipo de profesionales como los guías oficiales que reclaman que hay que relatar una historia real del tribunal de las aguas dice frente a los piratas está hablando en este caso de los guías no oficiales que explican lo que es Valencia y su patrimonio a los visitantes lo que nos tiene que llamar la atención de este llamado de los guías oficiales es que efectivamente estamos obligados a transmitir a la sociedad que el tribunal tiene un contexto y el tribunal es consciente de ello entonces para contrarrestar esta interpretación reduccionista y visto senadora de la naturaleza del tribunal se requieren una serie de estrategias en primer lugar dar a conocer las razones objetivas de la reducción de los pleitos por ejemplo la gente no es consciente que el número de pleitos disminuyó drásticamente con la propia regulación del caudal de Arturia con la construcción de los primeros embalses desde principios del siglo XX eso hizo disminuir drásticamente el número de pleitos celebrados porque ya no se regaba con el agua que había ese día en el azul sino que se podía programar la suelta de agua en el río para que a todos les llegara a su parte de una manera más equitativa y bueno igualmente equitativa pero digamos de una manera fácil de manejar también se ha dado una disminución de la superficie regada por descontado también hay una importante labor previa de mediación que llevan a cabo los oficiales de las acequias y no hay que olvidar también el pudor de los denunciados a la hora de comparecer ante el tribunal y más ahora que está todo el mundo con las cámaras para grabarlos y colgarlos en YouTube o vaya usted a saber dónde también para contrarrestar esta interpretación reduccionista necesitamos visibilizar la junta de síndicos porque la junta de síndicos está extraordinariamente viva extraordinariamente viva y hay que difundir promover y defender los valores patrimoniales culturales y naturales y los servicios socioambientales de la huerta como paisaje cultural y del regadío tradicional por inundación vean veramos el trabajo por el reconocimiento de la UNESCO que se remonta a 2004 cuando empezamos a trabajar en la candidatura de la UNESCO sí perdonad como es muy largo os lo vamos a hacer llegar a todos ¿vale? pero es que llevaría toda la parte de la mañana entonces tampoco iría en detrimento de los que vienen después y también para que tengamos un poquito de unos minutos antes del desayuno por si acaso alguien quiere hablar o preguntar alguna cosa porque no ha existido ningún debate a lo largo de la mañana os lo vamos a hacer llegar a todos es que se pasó un poquito con el tiempo él y bueno pues es una lástima ¿no? que no lo pero no se preocupen que lo hacemos llegar así que vamos a dar paso a la siguiente persona que es la última de esta mañana antes del desayuno entonces es Sara González Cambeiro es la coordinadora actual del Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del Instituto de Patrimonio Cultural de España les diré que bueno que Sara ha sido mi sustituta yo me jubilé sinceramente con una tranquilidad pasmosa sabiendo que Sara lo iba a hacer fenomenal y que quedaba en unas manos fantásticas el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y ella además de coordinar este plan porque es antropóloga con una tesis doctoral precisamente sobre salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial es la coordinadora de todos los planes nacionales del instituto o sea que se necesita una cabeza muy bien amueblada para coordinar todos los planes entendéis que sea constructivo y que vayan hacia una misma dirección con unos mismos objetivos etcétera y por supuesto coordina el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial pero además es miembro del Comité Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial de ICOMOS y de la Comisión de Patrimonio Cultural Inmaterial del Comité Nacional de España muchísimas gracias Sara de verdad por todo y bueno te damos la palabra disculpa porque te vamos a decir que acortes un poquito para poder tener ese tiempo necesario para luego que si alguien quiere hacer alguna pregunta muchas gracias ¿Tengo que hacer algo ahora o se pone la presentación aquí muy bien muchísimas gracias María Pía voy a asumir el mismo modelo de presentación de paz que ha funcionado muy bien para ir también bastante rápido bueno muchas gracias María Pía como he dicho gracias a España Nostra por invitar al Instituto del Patrimonio Cultural de España gracias al Juan por dejarnos esta casa tan estupenda en el centro y bueno cuando María Pía me propuso el tema de las jornadas y me puse a pensar en una buena práctica la verdad es que me costaba un poco decidirme por una entonces bueno pues planteamos la posibilidad de presentar ese conjunto de buenas prácticas que son las ayudas que gestiona el Instituto del Patrimonio Cultural de España la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura para proyectos de salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material muy muy en breve estas ayudas son una iniciativa del Plan Nacional de Salvagordia del Patrimonio Cultural y Material los planes nacionales de Patrimonio Cultural como saben son unas herramientas de gestión y coordinación que permiten adoptar una visión interdisciplinar y consensuada entre todos los las entidades los organismos las distintas administraciones que comparten las competencias sobre patrimonio cultural en este caso sobre patrimonio inmaterial y además todos los organismos públicos privados que tienen en el fondo también unas bueno pues bastante que decir sobre patrimonio cultural el objetivo del Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial es evidentemente pues la salvaguarda de este patrimonio en los términos en los que propone la UNESCO y además tienen los objetivos concretos por supuesto de ofrecer unas bases teóricas consensuadas que me consta que fue un trabajo bastante difícil estamos hablando del año 2011 que fue cuando empezó este plan de hecho sirvió de base para la elaboración y para las propuestas teóricas de la ley de patrimonio cultural inmaterial de 2015 la elaboración de proyectos en todos los programas de este plan la sensibilización y el reconocimiento sobre este tipo de patrimonio como ha dicho María Pía pues bueno al tener una edad más joven que otros tipos de patrimonio ha costado un poco que el resto de la sociedad lo viera como un tipo más de patrimonio cultural y sobre todo y desde mi punto de vista para lo más útil es para poder coordinarnos entre todas las administraciones competentes poder sumar todas esas voces y trabajar en los mismos términos y con los mismos compromisos el plan nacional se presenta en cooperación como digo con las comunidades autónomas y sirve un poco de marco metodológico común la manera de expresar estas propuestas metodológicas esta teoría que ofrece el plan y estos objetivos tan loables pues fue la propuesta de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para proyectos de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial que tiene que agradecer bastante a la comisión del plan nacional de aquel momento del que yo no coordinaba entonces coordinaba María Piatimón y que no debió ser cosa fácil de conseguir supongo bueno estas ayudas tienen el objetivo de cumplir la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en España especialmente el que se encuentra en situación de vulnerabilidad ya que es reconocido como patrimonio cultural inmaterial por la normativa de patrimonio cultural entre las acciones que pueden formar parte que pueden ser beneficiarias de esta línea de ayudas están todas aquellas que integran el concepto de salvaguardia todos esos verbos de identificación documentación transmisión promoción etcétera entre los que se destaca por la propia característica de los proyectos la elaboración de planes lo más transversal es posible de elaboración de planes de gestión o proyectos que puedan servir un poco de guía para otras entidades o para otros organismos que quieran aplicarlos a su tipo de trabajo entre los criterios que rigen estas ayudas están evidentemente el interés y la calidad del proyecto la idoneidad del equipo la complementariedad teniendo en cuenta que este tipo de patrimonio requiere un poco la confluencia de muchas disciplinas que el presupuesto sea adecuado a la actividad y el hecho de que esté enfocado especialmente hacia bienes protegidos también es un criterio pero por supuesto destaca la incidencia social el intentar hacer frente a los problemas de despoblamento que tenemos en nuestro país y sobre todo que exista un protagonismo de la comunidad portadora tiene que haber una demanda de la comunidad portadora para realizar este proyecto he traído algunos ejemplos de cada año ya algunos compañeros y compañeras de otras administraciones y otros organismos van a hablar de algunos proyectos que también han sido beneficiarios a lo largo de estos tres años comenzando con unas jornadas que se realizaron en el año 2018 sobre patrimonio cultural y material y propiedad intelectual dos temas que no se han abordado desde mi punto de vista todavía lo suficiente en conjunto se trató de hacer una mesa redonda sobre participantes de todos los ámbitos de denominaciones de origen de personas especialistas en derechos de autoría de personas especialistas en patrimonio cultural y material y además se analizó este hecho desde una dimensión práctica con el testimonio audiovisual de dos artesanas bueno un artesano y una artesana profesionales de actividades que habían sido una herencia es decir que eran patrimonio cultural creo que también tenemos hoy una actividad en este sentido pero que bueno pues habían aplicado también su creatividad a la hora de proporcionar otros objetos otros productos más adaptados a las necesidades actuales en 2018 también se se financió el inventario de patrimonio material marítimo pesquero de la reserva de la biosfera de Anaga que hubo bueno pues es un ejemplo también de un proyecto bastante transversal en el que se tenían en cuenta no solo los conocimientos tradicionales sino también cuestiones relacionadas con los objetos y sobre todo con el contexto el contexto que en este caso era una una reserva de la biosfera y en el 2019 pasamos también a otro proyecto en el que el paisaje era fundamental era la salvaguardia de la actividad salinera tradicional que propuso la Universidad de Huelva en el que se documentaron la historia de las salinas artesanales que había dado también una identidad muy particular a esa zona del Golfo de Cádiz se describía la actividad quienes eran los protagonistas de esta manifestación que corría también cierto riesgo actualmente cuáles habían sido las consecuencias en cuanto a las transformaciones que había incluido en otras actividades artesanales relacionadas por ejemplo con las conserveras la pesca etcétera cuáles eran los problemas a los que se tenía que hacer frente cuáles habían sido las actuaciones hasta el momento y cuáles debían ser los siguientes pasos los modelos de gestión la intervención cuáles eran las necesidades de los protagonistas con respecto a la salvaguardia de esta actividad también en el año 2019 no me voy a extender porque tenemos aquí también a uno de los desarrolladores de esta propuesta metodológica que fue muy útil porque hablamos mucho de los planes de salvaguardia decimos que es una de las iniciativas fundamentales para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial sobre todo a raíz de otro tipo de hechos como de declaraciones por ejemplo pero hasta este momento no se había sistematizado en España cuáles debían ser los pasos efectivos para desarrollar un plan de salvaguardia sistematizar analizar modelizar evaluar y aprobar y publicar los resultados como se hizo en este proyecto además están disponibles online se pueden descargar por un precio muy simbólico y ya en el año 2020 hubo otro proyecto que nos parecía también muy interesante relacionado con el cultivo del arroz en Calasparra era un cultivo que se ha transformado mucho que a pesar de tener unas raíces ancladas en hace bastantes siglos se había transformado y bueno la patrimonialización que se había realizado hasta este momento de esta actividad bueno le faltaba una actualización digamos entonces bueno se estudiaron cuáles eran las características de esta actividad en la actualidad sobre todo en los cotos del arroz en Calasparra Murcia cuáles iban a ser los criterios y las herramientas para su registro con metodología antropológica y cuáles iban a ser las formas de difundir este trabajo y de socializarlo en el fondo con sus propios protagonistas y se decidió realizar el mapa patrimonial del paisaje cultural del arroz de Calasparra en el año 2020 se hizo otro trabajo también sobre patrimonio cultural y material vinculado a una actividad artesanal tradicional en este caso la cultura de la Zabache que realizó una asociación ligándola también al proceso al itinerario del camino de Santiago que además pues había sido año sacoveo en ese año y el año posterior en este caso también se realizó una documentación se vinculó la actividad de la Zabachería con el camino de Santiago se estudiaron todos los elementos vinculados a la actividad tradicional y se difundió el trabajo que se había realizado toda la investigación de la cual ha partido también la declaración como bien de interés cultural para ir cerrando creo que he hecho todo en un tiempo récord desde el año 2018 se han financiado 80 proyectos como digo todos ellos podrían ser objeto de esta sesión de buenas prácticas actualmente estamos en resolución definitiva me parece ya no sé ya hemos publicado la resolución definitiva se publicará la orden de concesión en los próximos días espero en la que se han financiado se han escogido finalmente por la la comisión de valoración 24 proyectos finalmente por un valor de pues casi la totalidad del presupuesto con el que cuentan estas ayudas que es 234.000 euros hemos apurado más del 90% 97% del presupuesto hemos intentado no dejar ni un céntimo libre 12 proyectos han sido para entidades locales que son los bueno pues los beneficiarios más numerosos digamos los solicitantes más numerosos 9 para instituciones sin ánimo de lucro y 4 para comunidades autónomas universidades públicas en este caso alguna también aquí presente estos proyectos pues son tan variados como es el propio concepto de patrimonio y material actividades productivas técnicas artesanales arquitectura tradicional vinculada a patrimonio y material manifestaciones musicales y sonoras en fin y también muchos de ellos están relacionados con elementos protegidos tanto como manifestación representativa del patrimonio cultural como BIC y también con elementos declarados bueno inscritos en las listas de patrimonio y material de UNESCO y una cosa que sí nos interesaba bastante era que todos o casi todos los proyectos incluyeran también una parte de difusión aunque fuera muy interesante hacer un proyecto de investigación o una propuesta de plan de gestión que tuviera también una trascendencia pública no solamente para socializar o seguir socializando el concepto de patrimonio cultural y material sino la propia práctica el propio proceso que se había hecho estos proyectos que cuesta tanto llevar a cabo he terminado no sé si me ajusta al tiempo chip quédate ahí sentada porque ahora sí te los nada diez minutos que hemos robado al café por si alguna persona quiere hacer alguna pregunta o lo que sea nos vamos a colocar aquí las tres personas que hemos intervenido esta mañana porque Luis Pablo desgraciadamente no está aquí y bueno aquí estamos a vuestra disposición a ver qué nos preguntáis ¿alguna duda? a lo mejor está todo clarísimo quizá lo que tenga sí yo tenía una pregunta porque claro el patrimonio material son usos costumbres escenificaciones y luego está el tema de la artesanía el patrimonio material en la artesanía son las tecnicas las ideas del proyecto o sea todo todo lo que se sabe y se conoce hasta que el objeto sale de las manos de la artesanía es una pregunta a las tres de alguna manera ¿cómo sale a guardar esto? porque la población portadora sí que es cierto como en el caso del portador sabrano es muy un tema sí que es cierto que se identifica lo entiende le gusta y lo siente pero las bordadoras están siendo cada vez más mayores la transmisión había un esfuerzo tremendo pero bueno es una realidad bordar ya no se necesita pero comprar en la concedida entonces sencillamente pues de hacer las tres bolchas ahora hacen cuadritos cuadritos que desvirtúan entre movillas un poco lo que era y entonces llega un momento en que ves que la transmisión se va a a romper porque no es tanto el sentimiento sino que haya aprendiz pasa lo mismo en este momento estoy trabajando en un tema de cestería de Castaño Montemayor de Río tres artesanos sin relevo generacional económicamente muy viable pero ¿qué se puede hacer? termino yo? ¿cómo quieras? sí bueno es que es verdad el tema de las artesanías en general en general yo creo que cuando nosotros hicimos aquí está Pascal el plan el plan de salvaguardia de salvaguardia del esparto yo creo que nos faltó Pascal que te das cuenta a posterioridad a posteriori de que realmente deberíamos lo importante es que tenga demanda si no tiene demanda de verdad por mucho que nos empeñemos que sí que existe el sentimiento identitario la transmisión pero si no hay demanda es muy difícil obligar a una señora que siga haciendo no sé qué cuando no tiene demanda de ese producto entonces yo creo que a veces hacemos un plan nacional de salvaguardia como fue en el caso del esparto maravilloso no es porque aquí Pascal creo que fue ejemplar de documentación de investigación de todo toda la documentación desde el neolítico se documentó la actualidad todos los talleres pero quizá nos faltara con un equipo de diseño hacer nuevo producto de esparto porque no nos vamos a empeñar en que sigan haciendo aguaderas que era lo que hacían cuando ya no hay transporte animal entonces sí que puede haber otros productos que se adapten a una fibra tan identitaria que desde el neolítico está documentada en España y que los romanos se referían a nosotros como el campus espartarius que nos identificaban con el esparto en nuestro territorio algo tan identitario y que realmente no hay demanda de ese producto pero no porque no haya artesanos porque no hay demanda entonces yo creo que deberíamos a veces hacer para eso están los diseñadores como decíamos que lo dice la UNESCO transmitido y recreado nuevos productos que se adapten a nuestras exigencias sociales para que así y lo mismo digo con el bordado y con todas las artesanías nosotros hicimos un proyecto hace muchísimos años bueno, madre mía en el año 86 sobre artesanías españolas en peligro de desaparición porque veíamos que era galopante y desaparecieron casi todos los telares de Bajo Olizo bueno, fue tremendo aquellos años 60, 70 y yo creo que efectivamente no se como no se propició y se desarrolló las estrategias para que hubiera una demanda pues es que de verdad es un tema totalmente ha estado en el quí o sea, dificilísimo etcétera no sé si tienes que unir algo más hay algunas ocasiones que me imagino que los compañeros de Lorreo también lo contarán hoy en el que hay demanda y no hay artesanos entonces el problema es siempre la formación el hecho de que bueno, los procesos capitalistas impiden que exista una transmisión de los conocimientos como existía antes para hacer frente pues al mercado que había entonces en el instituto hemos hecho este año un proyecto sobre precisamente estos temas sobre la transmisión de los saberes tradicionales y cuáles pueden ser las estrategias para hacer frente a una situación que se nos va de las manos o sea, se nos desmonta completamente estamos trabajando ahora en la última parte de cuáles van a ser las estrategias estará colgado en la página en el micrositio de los planes nacionales el resultado del proyecto pero sí que es cierto que existe una demanda y que el patrimonio material en su dinamismo tiene que adaptarse a las necesidades de las sociedades actuales evidentemente sí hola muy bien todos muy bien soy el amigo con la instalación de las locas buenos días en la provincia de Cáceres un pueblo cuando yo era pequeño ya se debía habitantes pero en el 1700 y hay algo material en ese pueblo nació el profeense que lo dice que habla en todos los años de nacimiento Nicolás Robando que es el gobierno de la historia de la India y los Montejo que juntaron la ciudad de Biblia y la ciudad y ahí en medio de libertad baila de tres maneras el cordón el día 27 de inverno el día del patrón se baila en brozas o las brozas en el día de las brozas donde viene la animación de Biblia y que es lo que la verdad en español el cordón pregunta ¿es posible que ese baile del cordón con sus trajes típicos ya sea para ningún lugar es posible que tenga ayuda en el ministerio muchas gracias tú dices lo de la ayuda y yo digo que es imposible yo le pregunto yo le informo de lo primero y mi compañera que está yo ya estoy jubilada y eso que lo comenté ya por supuesto que es posible declararlo depende de lo identitario incluso digamos que tiene serían dos sistemas por un lado se podría declarar bien de interés cultural inmaterial en el marco de la ley de patrimonio cultural de Extremadura ¿me entiende? que sería un BIC un BIC como lo llaman ahora bien de patrimonio cultural inmaterial y también podría ser manifestación representativa en el caso que toda esa zona occidente español tanto la parte de Cáceres como Salamanca como todo Castilla y León y bueno muchísimas partes de España tienen el baile del cordón que se llama las cintas de distintas maneras ¿no? entonces eso podría ser manifestación representativa siempre y cuando refleje una identidad comunitaria de un área supracomunitaria supracomunitaria en este caso más allá de Extremadura es decir esas podrían ser las dos vías y por supuesto que es patrimonio cultural inmaterial porque tiene ¿qué tiene el que dirige la danza como lo llaman? no hay directo de la danza es un palo ya pero tiene el que enseña son maestros las personas vale siempre hay uno siempre hay uno uno que es el pero eso se da en toda Europa y de hecho los valés lo recogen hay valés creo que escopelia juegan con eso hay valés eso es como identitario de toda Europa y bueno se ha transmitido América como también siempre hay un pero en América también en la misma zona maya se baila y se recrean los personajes históricos el conquistador que es Tonatiuh bueno y respuesta breve sí por supuesto que sí puede ser ya está ya hemos agotado alguna más para cerrar o no ya está bueno a mí me gustaría que aquí un momento perdón un momento que han trabajado del ministerio de tal que han trabajado con lo que hemos hablado de las campanas y que supongo que en todo lo demás a lo mejor se puede hablar o pueden hablar en otro momento no sé eso es sí a medida que vayamos haciendo las mesas si os parece se va a ir del tema porque lo de los oficios tradicionales lo que has comentado como va a haber una mesa de oficios tradicionales pues bueno y la de rituales y todo lo de las campanas me gustaría presentar bueno luego ahora con el café algunas personas ah vale para que se conecten ya que no puedo sí por lo menos pues ya está muchísimas gracias 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 gracias